¿Qué pasó con ustedes? Venimos de Riga de Sella, Asturias y pues veníamos a votar con toda la ilusión y pues nos han dicho que no podíamos votar. Hace cuatro años estuvimos siendo... Hicieron, ejercieron el voto, ¿no? No pudimos, hoy no pudimos. Pero hace cuatro años sí. Hace cuatro años sí. Pero el sistema no apareció, no me han dicho. ¿Qué le dicen? Que no podemos votar. Que aparece en Cali, que no pueden... Pero han verificado la registración. La aburrida nacional en Colombia. Sí, han verificado, pero no apareció. Y pues nada, pues veníamos desde Asturias. Veníamos con toda la ilusión a votar y pues nada, pues nos hemos quedado con las ganas. Bueno, esto y mucho más de estos colombianos. Nos damos cuenta que en todas partes del mundo, si esto le han sucedido a estos colombianos, imaginémonos a cuántos colombianos en Francia, en Italia, en muchas partes de Europa puede haber sucedido cosas similares como esta. Gracias.